Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de mascotas Tenemos el placer de tener por acá a esta estimada Débora Valverde Veterinaria Valverde con la cual vamos a platicar sobre fisioterapia en perro Muy interesante, vamos a conocer cuándo y cómo se requiere para que los perros reciban fisioterapia Y el porqué, pero también van a aparecer los números de estudio en pantalla Ya mi amigo de Control Más te lo voy a poner Para que usted llame y se me pueda llevar lo que es este alimento para cachorros Para adultos Para perros pequeños Para perros pequeños Entonces usted llama y usted participa para que se lleve esta excelente alimentación para caninos Que le va a dar la nutrición y las proteínas que ellos necesitan Mi estimada doctora, bienvenida, buenos días Muchísimas gracias, verdad, siempre por la invitación Si vamos a hablar de este tema sobre fisioterapia en perro Como en nosotros los humanos, verdad, la fisioterapia es una especialidad Que está enfocada principalmente a rehabilitar a aquellas personas Que por algún motivo han tenido algún problema, verdad Que los ha dejado exactamente con alguna limitación física Entonces en los perritos, pues, o en las mascotas principalmente Perros y gatos generalizados Igual, pasa lo mismo Antes No estaba tan avanzado lo que era la medicina veterinaria Y desgraciadamente cuando ocurrían este tipo de problemas Muchas veces tenía que Recurrir a la eutanasia, verdad Habían desgraciadamente pues Los perritos que sufrían algún tipo de accidente, de trauma Y lamentablemente pues Teníamos o se tenía que recurrir a la eutanasia Ahora actualmente no lo es así Ahora hemos avanzado en lo que es la medicina de rehabilitación Y este Ahora se le da una oportunidad más al perrito ¿Qué es lo que pasa? A veces hay enfermedades principalmente neurológicas, verdad Y ortopédicas Que tienden a veces a limitar, verdad A los perritos Pueden causar parálisis ya sea en el tren posterior Es decir, en la patita trasera O inclusive puede causar una pared Es decir, una Que ellos quedan totalmente sin poder caminar O inclusive hay enfermedades neurodegenerativas Como por ejemplo Displasia de cadera O en aquellos perritos, verdad Que son muy pequeñas las patitas Y que por ejemplo pueden haber Hernias discales Entonces, esos perritos Es a los que se les da O se les hace fisioterapia También existen, verdad Fisioterapias para aquellos perritos Que ya tienen una edad avanzada Y que probablemente sufren o cursan De algún tipo de dolor Entonces, la fisioterapia es bien amplia Y lo mejor es que ayuda, verdad A tener que el paciente En este caso, perrito o gato Tenga una mejor calidad de vida Existen muchas técnicas Que nos pueden ayudar, verdad A lo que es la fisioterapia Por ejemplo Podemos aplicar, verdad Termoterapia Que es cuando aplicamos nosotros Por ejemplo Compresas de agua tibia Agua caliente O abuelada, verdad A eso nos referimos Ayudan A lo que es bajar la inflamación Por ejemplo Tenemos terapias con electro Electrodos, verdad Que aplican lo que es Energía Energía eléctrica Pero estimulando Lo que son las funciones Motoras Y las funciones, verdad Nerviosas Para reactivar Los nervios También existe La fisioterapia Enfocada A hacer movimiento A mejorar la calidad, verdad A evitar que la atrofia De los músculos Siga avanzando Estamos viendo una imagen Doctora De lo que es Esta terapia que usted aplica Y lleva a cabo Para ayudarle A que pueda tener Realmente una mejor calidad De vida a la mascota Y usted sigue llamándole Recordamos que pueda Perfectamente llevarse Lo que es Este alimento Para cacho Este alimento Para perros pequeños Llame Y pueden obviamente Ser los ganadores De este número Estudio en pantalla Doctora Usted mencionaba Algo muy interesante Al inicio La persona puede ser veterinario Pero tiene que especializarse También en poder aplicar Estas terapias Exactamente O sea, no es cualquiera Y como pueden ver Pues nuestra invitada Tiene también Esa especialización Para poderlo llevar a cabo Ok, usted decía Algo muy interesante Muchas veces Antes se aplicaba La eutanasia Lamentablemente En los perros Cuando tenían Estas situaciones En las cuales No podían tener Una calidad de vida Ahora existen terapias Y también existen accesorios Que te permiten Que los perros Puedan desarrollarse Exactamente Existen inclusive Hasta silla de ruedas Así es Para que puedan ellos Moverse, ¿verdad? Pero Hasta eso necesitan terapia Porque necesitan saber Cómo usarla Necesitan saber Que Cuando nosotros Recibimos un perrito Que va a recibir Fisioterapia Hacemos una valoración Porque nosotros Necesitamos determinar Si él ha estado O presenta Invalidez ¿Por qué motivo? O sea Por un motivo Por trauma Por un motivo Ortopédico O por un motivo Neurológico Entonces Cada paciente Tiene una Es único Y cada paciente Se le hace una valoración Y cada paciente Se le hace un régimen ¿Verdad? De ejercicio De fisioterapia Entonces Es importante Cuando se acude A la cita ¿Verdad? Hacer una valoración Completa Y determinar De cuál es el origen ¿Verdad? Que está presentando Para por nosotros Poder hacer la fisioterapia ¿La terapia cuánto tiempo? Obviamente usted ya decía Que esto va en dependencia De cuál sea el procedimiento Exacto Cuál sea el diagnóstico El cuál sea Que este perro O este cachorro Sufre de esta situación Que requiere una terapia Pero Más o menos Más o menos ¿Cuánto es esto? Aproximadamente La sesión Dura aproximadamente De unos 45 a una hora Dependiendo ¿Verdad? Del caso Y Este También En el tiempo Pues también Es dependiendo Del caso ¿Verdad? Dependiendo De cómo Este De cuál sea La La etiología De la enfermedad Entonces ¿Y es como en el ser humano? Que si en el ser humano No se entiende De inmediato Obviamente La persona Queda Con esa situación Con ese músculo Atrofiado Atrofiado Exactamente O ya perdió El conocimiento De cómo utilizarlo Exactamente Y eso es lo que se hace Volver a tratar De inducir Al paciente Al animalito Al gato Perro Para que vuelva A utilizar Ese miembro ¿Verdad? Quitarse el miedo También Quitarse el miedo Actualmente Tenemos ahí Un par de perritos ¿Verdad? Que ahí estamos Ahí estamos Trabajándolo Y pues Ahí van avanzando Poco a poco Pero van avanzando Pero sí Hay que rehabilitar El músculo El músculo Que no se usa Se atrofia Entonces Nosotros tratamos De evitar Que exista Una atrofia muscular Y eso se hace Por medio De la fisioterapia Y me imagino Que esto se continúa En el hogar O sea Esto se hace En la veterinaria Pero usted también Le dice Me imagino A los dueños ¿Qué acciones O qué actividades Tienen que hacer Con el perrito O la perrita O los gatos Para que No vuelvan Para atrás Exactamente Siempre se recomienda Hablar con los dueños El dueño Siempre está A la hora De la sesión Entonces Uno le enseña A los dueños A hacer los ejercicios Hacer los ejercicios De flexión De extensión Para que El perrito Pueda O el gatito En este caso Pueda lograr De nuevo A volver a caminar ¿Qué es lo más difícil? ¿De que el dueño Entienda Y acepte Que puede el perro O el gatito Nuevamente Tener una calidad De vida O que ellos Entiendan De que Esa situación No tiene solución Porque creen Que ni la terapia Les va a ayudar Muchas veces Está más Porque creer Porque obviamente Ha perdido Una extremidad O porque Fue atropellado Y ya no miren Que pueda caminar Y ustedes decían Lo echan Muchas veces Hasta la eutanasia En llegado Y otros Lo dejan ahí Simple y sencillamente Lo que pasa Es que ahora Ha cambiado La mentalidad De las personas Que tienen Tienen mascotas Y Lo hemos dicho Varias veces En las entrevistas Anteriores Es que ahora La mascota Es parte integral De la familia Así es Entonces Lo que pasa Es que las personas Están apegadas A esa mascota Y que hacen Todo lo posible Para que ella vuelva A ser igual Como ella Entonces Hay mucha Mucha Voluntad Del dueño A querer Hacer este tipo De rehabilitación Y Es lo mismo Ahora pues Ha habido Un gran cambio Y eso es lo que Ha permitido Que el veterinario También pueda Seguir También nosotros Necesitamos que ir Adaptando A todo esto Porque tenemos Que nosotros Dar la Respuesta A esos problemas Así es Doctora Y para dar esa respuesta Como está Nuestros amigos televidentes Se pueden contactar Con ustedes Para poder Obviamente Llevar a cabo Una terapia Si esta la hace No detenida O también la hace De manera domicilio Para aquellos Perritos O gatitos Que requieran Bueno Nosotros estamos En Vía Libertad ¿Verdad? Frente a la terminal De la ruta 116 Nuestro teléfono Es el 2280-03-88 Y el 83-28-6708 Y nos pueden También contactar Por Facebook O por Instagram Como Veterinaria Valverde Y ahí estamos Para cualquier duda O cualquier Consulta Que ustedes Necesiten hacer Sobre sus perritos Así es Muchísimas gracias Gracias a ustedes Igualmente Y el conocer También Cómo se ha venido Desarrollando La parte veterinaria En terapia Para poder Ayudar A la mascota Mañana Veremos a conocer El ganador De esta comida Para caninos Para que usted Tenga la oportunidad De seguir llamando Así que Cominamos la revista Nosotros lo esperamos Mañana 8 en punto de la mañana En buenos días Nicaragua Nos vemos